Con el mamo Benjamín Salabata Mejía y con el apoyo de su traductor hubo el diálogo con Enlaces Noticias para conocer la impresión que se llevan de Barranca Bermeja en el encuentro de la Sierra Nevada del río Magdarena que se ha cumplido esta semana en el distrito por parte de los Saruacos. Nosotros desde las sierras siempre hemos venido desarrollando las actividades y recordando los recorridos que hacían nuestros ancestros cuando compartían la experiencia que se vivía con el pueblo ancestral que decimos que físicamente allá no está pero sigue conectado con las sierras como un punto medios entre el sur y el norte por eso gracias a la fundación, gracias a las personas que ha venido liderando. Un paseo por el parque a la vida con miembros de esta cultura indígena ha servido para conocer de sus rituales. La experiencia que se vivía con el pueblo ancestral que decimos que físicamente allá no está pero sigue conectado con las sierras como un punto medios entre el sur y el norte por eso gracias a la fundación, gracias a las personas que ha venido liderando este proceso para el tema de conectividad con el origen estamos muy complacidos. El poporo es un símbolo y de él hemos hablado. Ese es el ritual, es la práctica cultural que se hace de armonización con lo que se construye, el pensamiento y con lo que se dialoga. Los arvacos son personas que hablan chipchán y descendientes de la cultura tairona concentrada en el norte de Colombia en la Sierra Nevada de Santa Marta.